Muy bien, chicos, continuando con lo que es nuestro reforzamiento, vamos a ver un poquito más acerca, vamos a darnos un poco más de tiempo a procesar lo que es la idea principal, las ideas secundarias y el tema. ¿Por qué, Miss? Porque generalmente nosotros nos vamos a basar para hacer nuestras investigaciones dentro de estos temas. Si nosotros no sabemos comprender un texto, definitivamente no vamos a poder procesar una investigación. Es por ello que voy a recalcar un poco más acerca del tema o la idea general. Chicos, por favor, la idea, el tema, en este caso la idea general, no es en este caso, pues no, algunos me dirán, Miss, yo solamente he visto, he leído una partecita y esto es mi tema. No, tienes que leerlo todo para que tú puedas procesar el tema, al igual que la idea principal, las ideas secundarias. En lo que respecta a los exámenes PISA, por ejemplo, hemos tenido muchas dificultades. El curso también, ¿no? Se tiene un gran porcentaje de desaprobados gracias a que no estamos identificando bien qué es un tema. Por eso te decía que es la información más genérica. Pero esta no se presenta en oración, ¿ya? Esto viene en el examen, por eso te estoy recalcando, ¿no? Es solamente de manera genérica y carece de detalles. No tiene ningún detalle que yo pueda poner esto y ya, no, no. Simplemente tú dices el tema a qué se va a tratar y de esa manera vamos a plasmarlo dentro de una frase nominal. No hay más allá. ¿Por qué de qué tema? Yo puedo preguntarme, no puedo a veces preguntar, no entiendo. Es que tú lees solamente una parte y el tema generalmente cuando tú lees una parte te vas a confundir. Es muy complejo. Por eso el anterior, hemos hecho también un remembranza de este tema porque es sumamente importante. Esto te va a ayudar, como te vuelvo a repetir, en las investigaciones que tú vas a tener en la universidad. Hacer trabajos y hacer todo lo que tú haces de acuerdo a lo que es, lo que tú comprendes de un texto. Nos vamos a basar no solamente en un texto, un libro, sino en una conferencia, una entrevista. Y si no sé qué cosa es el tema, definitivamente no lo voy a procesar. La idea principal, como ya te decía, es el corazón del texto. Pero esto va ya más amplio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque ya tengo un mensaje completo. Es por ello que se presenta en una oración. En algunos casos en la universidad no manejamos lo que es la idea principal de manera, ya sabes que es el primer texto y esta es la idea principal. No. Generalmente nosotros tenemos que inferir. Y cuando inferimos, vamos a tener que establecer ciertas características que nos van a ayudar en sí, pues que sí, realmente esto representa una idea principal. Yo no solamente voy a leer una parte, vuelvo a recalcar, porque generalmente leemos un párrafo y ya decimos, ya, ya sé cuál es la idea principal, ya sé cuáles son las ideas secundarias. No, tenga mucho en cuenta que no es así. Especifica el tema de manera relevante, responde a la pregunta, ¿qué se dice fundamentalmente del tema? Su estructura sintáctica es una oración que afirma o niega, dependiendo del texto. Pero concéntrate, por favor. Yo puedo preguntarme qué se dice fundamentalmente del tema y me puedo contestar con muchas respuestas dentro del tema, pero tienes que concentrarte porque a veces, como te vuelvo a repetir, no está dentro del tema. Si no, nosotros tenemos que inferir. Frase nominal, frase verbal, que representa una oración. Y ahí viene, pues, ¿no? Una oración tiene un verbo conjugado, no tiene un verbo que de repente algunos nos dicen, no, yo juego, ahí estoy conjugando el verbo. Yo jugar mucho, por ejemplo, eso no es una oración. Ten mucho cuidado, por eso te estoy hablando, que hay un verbo conjugado en la idea principal. También en las ideas secundarias, pero estas van a tener ese soporte, van a complementar la idea principal. También son oraciones. Ojo, son oraciones. Pero acá te explican, hay ejemplos, efectos, presentan la solución, dependiendo de cómo es nuestra idea principal. Porque esta es la que da ese soporte. Cómo se explica, o por ejemplo, yo cuando yo quiero preguntar o quiero ver cómo es la idea secundaria, con la pregunta, cómo se explica o se justifica la idea principal. Es por ello que ya te estaba diciendo que esto sí o sí tiene que procesar tu información, porque si no procesas esta información, no vamos a poder hacer ninguna investigación. No vamos a poder hacer, en este caso, ningún trabajo, por ejemplo, para exponer. Tampoco, porque no sé. Muy bien, chicos, nosotros nos vamos a basar en esto. Muchísimas gracias. Conmigo será. Hasta la próxima. Hasta la próxima.